para ti mi querido y medio rarón porque luego eres muy raro acuario estás así como diciendo qué pasará ya se acaba el año y yo no tengo nada pero cómo dices eso deja de estarte complicando lo que ya no fue ya acepta lo que no va a cambiar lo que no pudiste hacer y adelante haz una lista en planes a mediano y largo plazo para que logres tus cosas vuélvete el conquistador que tienes todo para lograrlo porque tú eres exitoso desde que naciste así es que haz una una crítica constructiva y adelante adelante no te quedes en el estancado en lo que ya no pudo y no va a ser acuario elige lo que quieres ver canal puebla